¿Tú dices? Pues estoy con La Mosca Peña, alias... Bueno, perdón, La Mosca Peña es Topodo, compadre. Es. Este, ¿pero cuál es tu nombre? Me llamo Cesario Peña, pero está mejor La Mosca, así nunca se te olvida. Como tu padre, ¿verdad? Así me llamo. Cesario. Soy Tocayo, dices. Qué bueno, compadre. Pues más que nada, yo te investigo un poquito y sobre todo porque tu canción, bueno, la que tú cantaste, la del pajarillo, de Me Llamas, siempre que la escucho en los eventos, en... Así en tocadas, este, es con tu voz, compadre. O sea, la gente la pone con tu voz y tu voz es algo como que muy característica y la gente te conoce por esa canción, ¿verdad? Así ya tengo, fíjate, que fue uno de los primeros temas que se empezaron a grabar, fue como por ahí en el 2000, 2001, por ahí cuando empezó a... ¿2001, compadre? Uh, hace 20 años. Hace más de 20 años ya que se grabó el tema ese de pajarillo. Estaba bien chavo. No, ya, ya llovió, dices. ¿Cómo que edad tengas, compadre, cuando lo grabaste? Como unos 20 y algo. Estaba muy chavo todavía. Ahorita ya estamos hasta el chongo de jana, dices. ¡Órale! Mucho gusto, compadre. Bueno, más que nada, primero vamos a comenzar con tus inicios. Compadre, ¿tú eres de Monterrey o tú dónde naciste? Ya te digo, soy de Estados Unidos, pero tengo la doble nacionalidad. ¿Nací en Estados Unidos? Sí. ¿En qué ciudad? Soy, nací en la ciudad de Far, Texas. Far, Texas. Y también tenemos, por parte de Chino, Nuevo León, también la doble nacionalidad. ¿Cuánto duraste ahí, en Estados Unidos, proveniente de aquí a México? Fíjate, yo me dice mucha gente, eres de Estados Unidos, yo soy feliz acá en Monterrey. A mí no me gusta acá, sí. Órale. Nomás íbamos a trabajar y pa' atrás. Órale. Bueno, entonces, ¿cómo a qué edad llegaste aquí a Monterrey, más o menos? No. Pues, fíjate, mis papás iban y venían seguido. O sea, ¿estabas aquí y acá? Era, somos nueve de familia. ¿Nueve hijos? Como que no tenían televisión. No había televisión. O si debía, la pagaban, dijo, para no andar batallando. Ok. ¿Qué te iba a preguntar? ¿Tus hermanos o hermanas se dedican a la música? Nomás el que anda ahorita con el cartel, fíjate, es el que se quedó con el nombre del grupo, es el del acordeón. ¿Acordeonista tu hermano? ¿Es mayor o menor que tú? No, es menor que yo, es el más chico de todos. El más chico. Toca el acordeón. Bueno, te iba a comentar. ¿Cómo inicia tu gusto por la música norteña? ¿Cómo empecé? Yo empecé nada más ayudándole lo que es, es que te ibas a trabajar con Invasores y con Lalo Mora. ¿Pero de niño no te acuerdas de algo? No, pues de niño las pachangas que te invitaban, mi padrino José, el de Carlos y José. ¿Esto pudieron? Íbanos a las fiestas y que a ver, canten y te ponías a cantar. Pero ya me hacen... Estabas chiquillo. Estabas unos siete, ocho años. ¡Órale! ¿Qué tal las pachangas con Carlos y José? No. Ahí se juntaba bastante raza de músicos, lo que es Rosendo Cantú, o sea, que de repente te topabas a raza de otro grupo ahí con ellos. Pero pues, uno estaba chiquillo, no sabías quién era en ese entonces. No me digas la magnitud de quiénes eran los de ellos. Órale. Y ahorita ya cuando te dices, yo me acuerdo dónde lo vi, yo dónde lo vi, pero pues ya... Ya, ya después de que ya creíste... Ya llovió, dice, cuando los vi. Órale, compadre. Entonces, de niño ya cantabas en las fiestas. Así es, pues te ponían a cantar y luego después, tío, salió la oportunidad de que íbamos a trabajar con Invasores y con Lalo Mora en el staff. Y de repente, pues, que no oye, me ponía yo a calar el sonido. Tú eres staff de Invasores. Eres staff de... Antes de llegar, ¿no tocaste algún instrumento? No, fíjate, yo para instrumentos no sé tocar ninguno. Nada. Pero nomás con escucharlo, sé cuándo ves. La fina te estás... A la pela le das. Ah, sí. A ver, una caladita. Yo contigo, cuando empezamos, yo le decía a la raza, oye, ¿estás desafinado? Luego, luego. No, es que ya lo chequé con el aparatito. Chécalo. Y luego... Ah, sí, cierto, Leo. O sea, loco, no voy a saber. Digo, yo ahorita ya tengo cerca de, a lo mejor, 30 años. ¿Y tu familia no es músico? ¿No se dedican a la música? ¿Nadie de tu familia? Nadie. ¿Ni papá y mamá? No, no, no. ¿Tu papá qué se dedicaba? Él trabajaba en una empacadora aquí en Monterrey. ¿Empacadora? ¿Es de trabajo a tu familia? Sí, trabajaba en una empacadora y nomás. ¿Y el abuelo? No, mi abuelo era el comandante de la rural, de todo Nuevo León. ¿Era conocido, famoso? Era, pues, a él le hicieron el corrido, Lalo Mora le hizo el corrido, el de Lucio Peña. Lucio Peña, ¿se molestó por el corrido o no? No. ¿Me contaron por allá? Dígate que por eso le cambiaron el nombre. A ver, ¿cómo surgió ese? Él se llamaba Claudio Peña. Claudio Peña se llamaba tu abuelo. Y le pusieron Lucio para que no hubiera problemas, parece. A lo que yo escuché que estaban... ¿No le agradaba la idea de un corrido? Pues no, fíjate ahorita la magnitud que tiene ese corrido. Es que es muy pedido, yo que estoy... Ahorita que donde cualquier borrachera lo ponen. Lo piden, como que a mucha gente le llega el gusto que tenía el personaje. Y porque muchos dicen que era, que se trataba de un narcotraficante. Claro. Pero si escuchas el corrido, ahí dice que es de la cordada. De la cordada. Porque la cordada viene siendo la rural. ¡Órale! Muchos dicen, no, ¿qué era? Se trataba de un narco. Y dicen, no. ¿Y ese corrido fue compuesto cuando todavía era Lupe y Lalo, verdad? Así es, ya lo compusieron en la 21 de enero en Guadalupe. O sea, todavía Lalo Morado no era famoso. No, todavía no era. Pues no empezaba. Y parece que lo grabó ya Cadetes, lo grabó Luis y Julián, Carlos y José. Con diferentes ritmos y cosas, ¿verdad? ¿Y lo que dice el corrido es cierto? ¿Es real? ¿O sí hubo ficción? Pues fíjate, la mayoría. Pues es lo que dice que le gustan mucho las fiestas y todo eso. Pues mi abuelo era que enamoraba un montón. ¿Y conocías a los músicos de antes? Pues tiene que ver con los conocidos porque, pues, te digo, él fue comandante de la rural y... Y llegaban ahí los... Toda la gente de China, o sea, todo nos volvieron lo conocía. Claudio Peña se llamaba. Y mi abuelo estaba... Estaba alto. Grandotote. Ahorita ya tiene rato que ha fallecido. En paz, descanse. Este, ¿cuándo falleció los hermanos? No. ¿No tiene rato? Se perdió unos ocho años. ¿De forma natural o... Sí, ya falleció de grande. De grande. No, qué bueno. ¿Tu papá todavía sigue viviendo? Sí. Qué bueno. Este, bueno, compadre, tu papá se llama igual que... Se llama igual que yo, es mi tocayo. Pero la música igual sigue... O sea, ustedes son de mucho oír música de pachanguitas y todo eso. Fíjate, yo casi no. Yo lo... Nomás cuando nos toca que ensayar y... Pues yo casi la música, nomás cuando me invito... Me han invitado muchos grupos a hacer duetos. Sí. Que cuánto... Mira, le dije... Me dice, oye, un favor. ¿Cuánto me cobras? Le dije, los favores no se cobran. Me dice, ¿cuánto me cobras un favor? Le dije, no, no, no. Tú me dices dónde, nos vemos y... Ahorita he hecho... Dice, con dos carnales. Con... Unos chavos de Colombia. Hice con... Con unos de Chiapas. Con Don Fidencio. He hecho con... Con bastante raza. O sea, con unos de Salamanca, con los hermanos Banda también. Hermanos Banda. Grabé un tema con el que se llama Margarita, Margarita. Con Don Fidencio hice dos. Hice la carroza negra y se me hace que es la de... La sombra a la orilla de una playa. Una sombra negra vi. Y... O sea, tú siempre estás dispuesto a colaborar con... Sí, sí. Mira, con dos carnales cuando iban empezando y me preguntaron que... Si les ayudaba, grabamos la... Se llama el tema de... Desde Imanol. Se llama La Culpa es Mía. La Culpa es Mía. Y gracias a Dios la... O sea, de ahí para adelante... Raza de... De acá de... De Rosita. De Musquis también grabé. Oye, pero qué bueno porque... Tú no querías que ellos iban a ser tan grandes, los dos carnales. Y tú como que has estado dispuesto a colaborar con quien sea. No, no, no. Fíjate. Pues el señor me dijo a mí... Fíjate, dice el... El papá de ellos, Don Poncho, que hicimos buena amistad. Y dice, fíjate, dice el señor estrellero. Dice, en mi tráiler, dice... Pura música tuya. Se me gusta mucho como cantas y... No, pues... Qué bueno. O sea, que alguien te diga que le gusta lo que uno que hace, pues... Uno se siente... Alagado, se siente agradecido. Como me dijo Don Fidencio también. Dijo, mira, yo tengo mis favoritos. Digo, está... Gustavo Cota. Está mi compadre Ramiro Cavazos. Está... Este... Chuy Vega. Dice, y estás tú. Dice, me gusta mucho como canta. Pues para mí... Tuve buena visión, Bici. Para mí es un honor que un... Que un músico de la talla de ese señor te diga que... Que le gusta lo que uno hace. Oye, pero qué bueno, te comento porque... Mucha gente... Te habla cuando ya era, ya pegaste. No, esto es grande, va. O sea, tú no sabías que... Por ejemplo, los dos canales que iban a pegar tanto, va. Y qué bueno que te tocó suerte de que tú eres así, va. Que con cualquiera colaboras. No importa que sea famoso o que no seas famoso. Pero tú siempre estás ahí para apoyar. No, pues fíjate, cuando te dicen un favor, los favores... No, tío, no se cobran y... Y pues uno con gusto lo hace. Uno lo que le gusta es estar vigente y que la gente te esté escuchando. Que te estás oyendo por todos lados. Interesante, compadre. Ahorita está pendiente un dueto con un chavo de Colombia también que se llama Sebastián el Coyote. Ok. Si Dios quiere, ya en estos días, en estos días... En Colombia, compadre. Y el chavo es colombiano. Es colombiano. ¿Y canta canorteño? Canta norteño, pero al estilo de allá, de ellos. Porque de aquel lado se oye mucho este Polo Muñoz, ¿no? Lupe y Polo. Fíjate, yo ya fui a Colombia. Fuimos en enero hace dos años. Yo me aventé cuatro años de promoción. Por cierto, un saludo para la persona que nos mueve, se llama Dubán Sánchez. Allá en Colombia, compadre. La primera vez que nos tocó trabajar fuimos a un festival, se llama Festividades de Luces. Metimos alrededor de 35 mil, 36 mil personas. Llenos total. Fue en un estadio y la persona que nos llevó, pues... Yo digo, para ser la primera vez que nosotros nos presentamos allá, yo no me la creía. Vamos a ver cómo responde la gente. No, a la gente de allá le gusta mucho la música. Allá le gusta mucho la música norteña. Y mexicana también, rancheras. Sí, yo digo, nos aventamos y yo cuando fui, yo me metí cuatro años de promoción. La primera vez me dice, mi compa dijo, se viene a Colombia. Dijo, hay tres grupos que están para... Y no, pues que no se pudo. Y luego el siguiente año, pues, hay un 50% para que se venga. Y tampoco se pudo. Al tercer año otra vez y ya es un 80%. Tampoco se pudo. Y al cuarto me dijo mi compa, dijo, ahorita hay un 95% de que se venga a Colombia. De cuenta, me dijo eso y como a las dos horas me habló. Dijo, ya hace un hecho. Dijo, se viene para Colombia. Pero, tío, yo me aventé cuatro años. Allá me dicen, llegábamos a las... No son cantinas, son bares. Tienen otro nombre diferente. Sí. Pura música, llegábamos y pura música nosotros. Oh, vale. No te lo esperas porque para empezar es otro país, es otro... Y que la gente cobre tus canciones. No, sí, o sea, qué bueno. ¿Y qué eran los carlos cantaban allá? O sea, ¿todas las del cárter? Todas las canciones. Mira, lo que es el pajarillo, me llama así como es él. ¿Cómo soniste, compadre? ¿Cómo soniste tú? Sí, fuimos... Fui yo solo como la mosca. Y, pues, mucha racenada. Pues, como que... Decían, este no va a ser... Pues, hasta yo me sorprendí cuando llegamos a... El impacto. Estaba la gente cantando. Y fue lo que me dijo el empresario. Cuatro años de promoción. Ahí están los cosas. Fue lo que sembraste y ahora es lo que estás cosechando. Qué chulada, compadre. Me da mucho gusto. Y luego, cuando oyes a toda la gente, o sea, le pusimos la presentación y toda la gente cantando las canciones. Se las sabían todos. Te sorprende porque dices tú... Lo que no hace uno en su tierra, viene a hacerlo en otra parte. Exactamente. Nadie es perfecto en su tierra, como dicen. O sea, casi nadie... Si eres de Monterrey, hasta que ya pegaste... Y hasta que ya te vientas cinco, seis años, siete, a lo mejor más... Ya te hablan más. Te empiezan a escuchar la gente y empiezan a... Sí, eso ya es. Empiezan a voltear a verte. Se da mucho aquí eso en Monterrey. Mucho malenchismo. No sé cómo explicarlo, pero... No, es que aquí es la cuna de la música grupera. O sea, aquí hay grupos. Dicen aquí, levantas una piedra y salen diez grupos. Claro. Y muchos imitadores también. Sí, pero, digo, mucha gente... O sea, ahorita hay mucho fara-fara. Sí, pues, por económico y porque... Algo sencillito. Pero, pues, muchas veces hay buenos fara-faras. Claro. No lo dudo. Buenas voces también. Te topas buenos músicos y luego ya después del fara-fara brincan a hacer grupo. Claro. Y como fara-fara te fogueas bien más chido en las voces. Sí, porque ahí te piden canciones a vida así por haber. De todas. Y cántala como Lalo. Cántala como tal. Y no me tienes que follar. Hay grupos que les dicen los mil voces porque... ¿Imitan a todos? ¿Imitan a todos los grupos? Sí. Me lo imagino, ¿eh? Bueno, entonces, ¿cómo a qué edad ya comenzaste tú de cargador con los invasores? Yo tendría... Pues que nosotros, se da cuenta, vendías que... ¿Cuál era cuando andaban los discos? Los de acetato, los de randotote. Todavía en los ochentas. Mira, que ayúdales a vender discos. A vender discos. Y ayúdales que las... Vendían unas cuartitas también y que las vendían. Y que los llaveros. Y la foto. Ahí andabas, pues... Estabas muy chavo para cargar las bocinas. Pero les ayudabas a vender discos y... ¿Y si dejaba buenas lanas? Pues sí te dejaba... ¿O los dineros? Pues era de ellos, ¿va? Pero... Ah, ¿para los invasores? Sí. Órale. ¿Y quién te hace el invito a trabajar ahí? Fíjate, pues todos mis hermanos trabajaron con ellos. Unos trabajaban de chofer y otros de staff. Tú eres familiar de los Peña, de la esposa de Lalo Mora, ¿verdad? Sí, por la esposa de Lalo Mora. ¿Lalo Mora es tu tío? Sí, viene siendo... Pues Lalo Mora viene siendo primo hermano mío. Primo hermano. Qué interesante, compadre. No creyendo, hay coincidencias. O sea, hay... O sea, hay un enlace... No, tío, ya tenemos... Yo, tío, ya la música yo tengo cerquita de 30 años. 30. Oye, compadre, no te pregunté... Y ya lo he oído en entrevistas. ¿Por qué la mosca? Y... No, mira. ¿Quién sabe por qué será? Desde que estaba chiquititío. Fíjate, desde que nací, dice mi mamá que le dijo al doctor. Oiga, dijo, el niño tiene una mosca en el ojo. Y ya mi mamá se sumó y fue... Pero era señor mosca. Desde chiquito tenías de la marca. No se despega, dice, aquí está todavía. Y es culpa del doctor que te puso el apodo, ¿no? No, no, no. Fíjate, no, ya tengo desde... Yo pienso que desde que estaba chiquito sí me dicen. La mosca, la mosca. La mosca. Y donde quiera me conocen por la mosca. Hemos ido a entrevistas y... ¿Cómo te llamas? Y los... Y después me dicen... ¿Cómo me dices que te llamaba? La mosca. La mosca nunca se te va a olvidar. La mosca peña. Y pues donde quiera me conocen por la mosca. Fíjate, también cuando nos casamos. Pues puso mi señora. Argentina y César. Y pues la raza buscando el... Ah, caray. Y me dicen, eh, güey, no chingues. Dice, ¿cómo? ¿Cómo dábamos contigo? Has puesto una mendiga mosca y dibujada, güey, para saber que eras tú. ¿No sabían que te llamaba Cesario? No, no, no. Órale. Entonces, yo también cuando vi tus videos que te llamaban, que te hicieran la mosca, siempre me puse a pensar, ¿por qué le daban la mosca? Y pues veía tu cara, güey, y ya sé por qué. No, dígate. Pero pensé yo, no sé de qué era por eso. Desde chiquillo, que me dicen así. ¿Y no te molestaba? No. Donde quiera que hemos ido así. Entrevistas de radio, de televisión, periódico, así me dicen. Entonces andabas de cargador con los invasores y también me dían los souvenirs. Sí. Y posteriormente de ahí, compadre, ¿qué? De ahí nos fuimos con Lalo Mora cuando se separaron. ¿Se separó a Lalo Mora? Nos fuimos con Lalo Mora, duramos como unos... Dos, tres, como unos tres años. Tres años. Y luego ya después me invitó Javier Río Jr., que traía un grupo que se llama Trampero. ¿Trampero? ¿Lo traía él, el grupo? Y me invitó, ya vamos a trabajar. Pues sí, vamos a ver. También me metí con él como un año sería. ¿Pero en Trampero no tocaban de invasores, no tocaban rolas? Pues Trampero tocaba de todo. Más como lo que estaba de moda. Sí, luego de cuenta ya después salió la oportunidad de hacer el grupo, el cartel. Lo empezamos con Fernando Villarreal, que tocaba la voz del hijo de Mencho, Gabriel Lira y Rigo Marroquín en el bajo sexto. ¿Rigo Marroquín, el que estaba después con invasores? Me entró con invasores y ahorita te de cuenta ya grabamos el primer disco para discos. Lo grabamos independiente y luego lo salió para R&N. R&N. R&N lo compró. Y luego después ya. ¿El primer disco qué rolas venía? Venía, eran casi puras canciones de Mencho. De Mencho Villarreal. Venía el de La Gitana, El Rey del Pueblo. ¿Algunas dimensores no venían? No. ¿Puras de Mencho? Puras de Mencho. ¿Qué todavía no eran? Puras inéditas. Órale, qué chido. Cuando salió de 12 temas. ¿Y su estilo cómo se caracterizaban en ese momento? ¿O de quién se inspiraban? ¿Los invasores? Y de Te Pueblo atrás crecimos con música de invasores. En la casa de nosotros ensayaba invasores. Y luego ibas a fiestas. Carlos y José. Pilo, el de los tremendos. ¿Pilo, el de los hondo? No, no. Había otro grupo que se llamaba Los Castores también. ¿Los Castores? ¿No se lo conozco a ese grupo? Los Hermanos Treviño. ¿Era también de Famosillo? No, también en ese entonces. A Belly Macario. O sea, todos esos grupos de antes. Puros grupos de polca. Chencho Herrera. O sea, puros grupos de antes. Sí, sí, sí. Creo que por ahí he visto algunas fotografías. ¿Tu papá aparece en las cantinas? ¿En el Monos? ¿En el Socios? No, pues sí. Es que a Cinequino, ¿quién no le gustaba? Ahí estaba tu papá también. ¿Vean las fotos? Se juntaba mucho con Lalo Mora y con Carlos José. Con Luis Julián. Qué chulada, ¿no? ¿Qué bares eran los más fregones en esa época? Y hasta había uno que estaba acá por la Soriana Guadalupe. No me acuerdo cómo se llamaba el salón. Antes de llegar a Soriana Guadalupe, de allá para acá hasta al lado derecho. Ahorita parece que está una Benavides ahí. Órale, ahí era un... Ahí era un salón de baile. Salón de baile. Parece que se llamaba el Casino Nuevo León. Casino Nuevo León. Órale. ¿Y bares, cantinas? Y luego después era el Pilos, el Socios. ¿Socios, monos? Y otro que se llamaba La Morita. La Morita, ok. Ese que está acá por... Está en Guadalupe acá por Policía y Tránsito. También estaba bueno ese bar. Sí, también se juntaba. Qué chulado. Era otra época, ¿no? Porque ahorita es raro que veas a un músico en cantinas, ¿no? No, sí se van, pero sí te metió el Pilos. Ahí está lleno de músicos. Sí, es el único bastión que queda, el Pilos Barba. Pero en esa época había varios. También estaba el Caminante de la Coyota. Sí, pero ahorita estaba el otro que está acá por Luis Cortines. No. Por Félix Uómez. Es el generoso. Todavía está, todavía está. Ese lo cruzaron por Estados Unidos. Hay varios bares que se llaman así. Así como generoso. Son los mismos dueños del generoso. O sea, da por el corrido que supuestamente. Pues, quién sabe. Fíjate, a mí me han invitado a trabajar allá en... O sea, restaurar en bar. Y me han invitado a trabajar allá. Qué chulada, ¿no? Pues qué bueno que ha sido payada para conocer sus lugares. Este, bueno. Entonces, me quedo brincada la parte... Su siguiente disco que me comentaste. Ya, te recordamos. El primero fue el de... Es el de País Rellene. Y luego después trabajamos. Nos escucharon los de Ramex. Salió el segundo disco con el tema de... Se llamaba Dios te perdone. Dios te perdone. Con Ramex. Con Ramex. ¿Qué tal? Y pues ahí de cuenta salió esa... Una canción de Juan Gabriel. Dios te perdone. Lo que hiciste tú conmigo. Y pues ahí empezó más o menos a... Volteaban a vernos la gente. Y luego ya después grabamos otro tema. Parece que se llamaba la de... Ahí... No me acuerdo cuál fue el tercer disco. Hasta el cuarto disco fue el del Pajarillo. Oh, hasta el cuarto disco. Tuvieron que picar piedra, ¿no? Sí, nos aventamos que tíos eran... Como unos... Que serán unos cuatro o cinco años. ¿Pero en qué año comenzó el grupo El Cárdenas? Como en el 93, 94, por ahí. Cuando estaba bailando la operada en su máximo... Así es, fíjate. Y luego ya después, como en el 2001, 2002 fue cuando... Empezó el tema de Pajarillo. Oh, maravilla. O sea, pero habían sacado primero otro tema de sencillo. O sea, una cumbia. Y luego ya estaba el chavo el que hace los videos. Estaba, no sé, para Ramex entonces. Y el que hace los videos dice, fíjate, dice... O sea, usted es una cumbia. Y dice, pues no me gusta una cumbia de corte. Le hicieron video y todo. Y le dice, ¿me prestan el disco? Y luego ya checó. En ese entonces me acuerdo que era la primera vez que era la serie cara aquí en Monterrey. Dijo el chavo, vamos a Garcheco y Pepe Canales. El que hace los videos. Dice, mira, dice... Esta canción me gusta para... Para corte. Para corte. Y luego muchos decían, pues es que habla de un pájaro. Ah, ¿no sabían qué era de Napoleón? Se habla de un pájaro. ¿Y qué habla de un pájaro? No, no es un pájaro. Es una... Y luego ya cuando ya les dices de lo que se trata... Claro. Y luego ya... Ahorita, gracias a Dios, fíjate, desde que tengo uso de razón, esa canción, dondequiera que he ido, la cantan. Claro, yo me dedico a la música y me ha tocado. O sea, también cuando ya terminaste en el esquivel, le dije, oye, compadre, el columpio siempre lo piden. También el pajarillo siempre lo pide. Y nunca... Y siempre jala en los eventos. Siempre jala. Siempre jala. Bueno, me ha tocado gente que ves que vas, buscas. Oiga, ¿estás fulanito? Si estaba tomando contigo anoche. Le dije, no, sí, no es cierto. No, pues yo tengo ahorita, fíjate, voy para cumplir a lo mejor 18 años, que ya... Ya nada. Ya no tomo. Y ahorita hay mucha gente que me dice, no, que estaba tomando contigo. Le dije, ah, sí, no es cierto. Y le dice, no. Y le pone la canción. Le dije, ah, bueno, así sí. Le dije, pero... Claro. Y pues, tío, ya estamos a cumplir 18 años. A ver, ¿cuánto aguantamos? Y este José María Napoleón no los buscó de que, oye, 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 oye... Fíjate, hablamos con él, ¿qué fue? Ya tiene más de 10 años. A lo mejor poquito más. Él estaba trabajando en McAllen y nosotros estábamos en La Pulga de Álamo. Y luego una persona ahí fue a verlo y le llevó el disco de... Donde viene el pajarillo. Y pues nos pasó, hablamos con él por teléfono. Y nos dijo que... O sea, que le había gustado mucho como habían grabado la canción. Y se quedó. Dijo, no, no, muchas gracias. Le dije, no, pues al contrario. No, pues es que suena diferente, ¿no? Es un honor. Que volteé. Le dije, no, pues... Qué buenos arreglos le hicieron. Grabamos de él, de José Luis Perales. De Perales. De Camilo Sexton, de Roberto Carlos. Puro bailadista. Yo he grabado así puras... Ahorita traigo lo más nuevo. Bueno, ya tiene un año, a lo mejor un poquito. Le llamaban loca. También de José Luis Perales. De Perales. Este, ¿qué te iba a decir? Este... ¿Quién nos ayudó en los arreglos del pajarillo? Fíjate, en ese entonces no me acuerdo si fue Gilberto Ábrego. ¿Fue el que les dio dirección? Porque nos ha dirigido Gilberto Ábrego, nos dirigió también un señor de México, y nos dirigió Argelio, el del grupo Tamitex. ¡Órale, Argelio! Pero él nos dirigió en el segundo disco. Y luego, después, en adelante, nos dirigió Gilberto Ábrego. Gilberto Ábrego fue el que los apoyó en ese disco. En ese cuarto disco que viene el pajarillo, aparte del pajarillo, ¿qué otra canción viene en ese disco? Que si era Salta. Pues una cumbia, la cumbia que sacaron, se llama No aguanto más. ¿La cantaba la acueronista? Sí. ¿O tu hermano? Y luego, después de ese disco, salió Me Llamas. Me Llamas. Con el mismo concepto de baladas. Sí. A Norteña. Y lo oí cómo es él. Y cómo es él. Tómame o déjame. El gato en la oscuridad. El gato en la oscuridad. No, no, empezamos. Ahorita me dice mucha raza, oye, ¿cómo le haces? Es que uno escucha la canción, ya te la transportas y me gusta esa. Y ya te doy esa canción del pajarillo. Cuando yo la escuché, yo andaba hace, ¿qué serán? Más de 25 años. Yo andaba de novio con mi esposo ahorita. Sí. Y la escuchamos. Me tocaba muchas veces, ¿para qué dices que te subías al camión? Es normal. Subió un señor con una guitarrita. Sí. Cante y cante. Y la cantó. Y luego se acercó, andaba yo y saqué un billete. Le dije, tenga, pero cántelo otra vez. Y la me acercó, cántelo otra vez. Y ya la cantó otra vez y me gustó. Le dije, esa canción la voy a grabar yo. Y luego después, me tocaba, pues, yo vivía en Guadalupe y mi esposo ahorita vive en Escobedo. Cosa adrede, siempre me tocaba el señor. Órale. Todos los días, todos de cuentas. Le díame la canción, le díame la canción. Y siempre se la pedí otra vez. Oye, qué raro no. Y me la pedí, hasta que me la prendí. Y yo le dije, esta canción la voy a grabar, y la voy a grabar. Órale. ¿Y tú sugeriste con tus compañeros el pajarillo? Dígate, pues, no la querían. No la querían, porque hablaba de un pájaro, dicen. No la querían, y desde cuando el disco iba a salir, en Ramex tampoco la querían. No, es que ya tenemos las canciones. Como que ya, o sea, con música y todo, a lo mejor la querían para otro grupo. Claro, sí. Pero no, le dije, no, 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 se va a grabar, porque se va a grabar. Y es que con ustedes tiene un toque más, más serio, Como Napoleón está muy alegre, Napoleón. Con ustedes como que, se oye más serio el concepto de la canción. Dígate, y ahorita, parece que viene Napoleón aquí a Monterrey. Vamos a ver si hay chance de ir a conocerlo en persona. Esperemos y que se dé la oportunidad. Es un último concierto, ¿no? Parece que sí, fíjate. Y yo si quisiera ir a conocerlo, saludarlo, y la foto con él. Cuando después oí la de Me Llamas, sentí que era parecido al Pajarillo y los Arrelos, pero son rolos muy diferentes, pero tienen su estilo, el sello de ustedes en el acordeón. Así es, fíjate, grabamos Me Llamas y luego después, Y Como Es Él. Y Como Es Él también tiene rolos muy bonitos. O sea, todos muchos, oye, puras canciones de las grabamos también de Mosedades. De Mosedades también. Fíjate. Pero no, escoges, te mandan canciones a vidas y por haber y ya tú escoges la que más te guste. Claro. Y la que tú, hay que escuchar también canciones que traigan mensaje porque ahorita... No, ahorita está muy difícil, ¿verdad? Que todos, que todos son muy, muy sencillos o muy, no sé, que ofenden a la mujer, ¿verdad? En muchas ocasiones. Y ahorita lo que está pegando, fíjate lo que es, aquí hable bien de la mujer. Sí. Ahorita hablas bien de la mujer y pega. Hablas mal y te las eches encima. A ver, la canción es la bonita. ¿Bonita? Bonita, tan bella y sencilla. Donde quiera la pones. Claro. Y es un cover de, creo que de Villera, ¿no? Sí, de las de antes. De cumbia, ¿verdad? Sí, yo creo que ahorita pega mucho lo de antes, ¿verdad? Pegan los covers, pero con algo nuevo, o sea, algo más fresco. Sí, hay que ponerle, yo lo que le digo mucho a los, también los que me andan llegando ahorita, le digo, embarrenle de lo suyo, o sea, para que, se oye mal muchas veces la palabra, pero, salpíquenlo de lo poquito que ustedes sepan hacer. Claro. ¿Para qué? Para que la gente al rato diga, este güey le puso su sello, este trae su, aquel hizo el arreglo este, y el adornito ese no lo traía, y este se lo puso. O sea, darle un extra a la música. Sí, embarrarle lo tuyo, ¿para qué? Para que la gente voltee a verte, no, este cabrón le puso un pedacito de él. Sí, sí, Este, bueno, entonces, después de los regalos de Me Llames y todo eso, ¿cómo surge ya aquí en Monterrey el cártel ya era más sonado, ya bailes, todo eso? Nos invitaron, esas veces, pues casi no volteaban a ir a verte, y era cuando estaba la expo, y una vez nos tocó trabajar en el show rosa, y era cuando andaban, apenas los, estos de los payasónicos andaban en, ¿en serio? con su apogeo. ¿Con la payasónicumbia? Sí, no, pues, nos tocó trabajar y luego, pues yo estaba ahí y que empecé yo y que como, hacerle como el regalito, y luego me toca, me toca, se acerca una persona y me dice, oye, ¿cómo estamos? y dice, ¿te gustan los? No, pues, dijo, yo soy regalito, sin maquillaje, sin maquillaje, no lo pudiste de conocer, no, pues, y fíjate, de ahí para acá, nació una amistad entre él y yo, nos hicimos amigos, me dice, oye, no hay problema si yo canto tu canción en mi programa, fíjate, de a partir de ahí, también, muchos niños la empezaron a cantar, ¿en serio? o sea, le empezaba a cantar en el programa y empezaba, era un pajarillo, y empezaba, y pegó tu llamazo, y tú aparte, por el lado de los niños, en serio, entonces, entonces fue de mi época, yo veía mucho los pedisónicos, curiosamente, los chavos lo piden mucho, los de mi edad, yo creo que, ellos tuvieron que ver también, en programar a los niños, de que esta canción está buena, sí, cantaban esa, y cantaban la de Alberto y Roberto, y una de Palomo, le dije, no me conoces, y empezaba, le cuento, él hacía las voces, y él le cuento, él me decía, el pajarillo, el pajarillo, donde quiere que me, ¿cómo estás pajarillo? ¿y qué ha habido pajarillo? y échale pajarillo, y mi señora, inclusive le llama Argentina, cada que la ve, empieza a cantarle, canción, que Don't Cry For Me, Argentina, pero pues, fíjate, que tengo con él, de conocerlo, pues de que estaban, en el canal 12, y para acá, nos hicimos amigos, yo me acuerdo mucho de ellos, porque traían playeras, de superhéroes, bien grandotas, o sea, traían playeras de Superman, de Batman, bien bañadas, me gustaba mucho ese estilo, yo creo que también viene ahí, ese tipo de toque, como a ellos les gusta, pues ahí todos cantan, con ellos, sí, traían playeras hinchidas, me acuerdo mucho de eso, de mi infancia, pues ya te digo, yo en ese entonces, el pajarillo fue en el 2001, 2002, ponle máximo 2003, y ya tiene 20 años eso, fíjate, y todavía siguen tocándola, y todavía siguen pidiéndola, este, bueno, después de ahí, cómo surge tu salida, con el cártel, fíjate, yo me aventé, con ellos, veintitantos años, tanto tiempo, trabajando y todo, así es, y luego después dije, no, pues ya, dije, mejor, vamos a buscarle, por el lado, a mí mucha raza, me conoce, pues como digo, por la mosca, sí, y cuando yo me salí, ahorita tengo, que serán unos cinco años, sin ellos, ya, y ahorita, ahorita ya fui aquí, a crucer, lo que es, varias fronteras, Honduras, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Colombia, como la mosca, ya eres internacional, o sea, como la mosca, y yo les decía, oye, nos están invitando, no, oye, no, estás loco, seguramente, no crees, muchas veces no crees, ahí está, a mí me invitó, el representante de Colombia, ahorita, gracias a él, ya la música, se desparramó, para toda Centroamérica, qué chulada, no crees, y este, y, qué tal allá las giras, si Dios quiere, en septiembre, hay un plan, de regresar otra vez, para Colombia, qué chulada, otro, otro país, no, me imagino, así es, otro ambiente, y desde que entras, la gente, la policía, otro, otro boleto, desde que entras, la gente, te recibe, te recibe, muy bien, cuando fuimos la primera vez, en el aeropuerto, llegamos, mexicanos, de volada, el sello, y, bienvenidos a Colombia, para que así fuera, aquí en México, bienvenido, aquí ven a un gringo, ah, gringo, gringo, dinero de volada, pero, qué gachos, no, no, fíjate allá, gracias a Dios, la gente, nos respondió, bastante bien, y, llegámonos a las entrevistas, a las estaciones de radio, y, llegaba gente corriendo, ¿qué pasó? si quieren tomarse la foto, con el grupo, y, ponían las canciones, y, mucha gente hablaba, ah, que nos vamos a ver, y que nos vamos a ver, en el festival, a pesar de que, será la primera vez, que íbamos, y éramos el grupo estelar, fíjate, y, o sea, ustedes eran los menos, bueno, y, fíjate, y, para, con quien alternaba, no te acuerdas, no, allá alternamos, allá había un grupo, que lo metieron, última hora, hacen unos concursos, que se llaman, yo me llamo, ah, sí, que imitan a los, bueno, en ese entonces, metieron a unos chavos, que eran, imitaban a los tigres del norte, Pedro, qué gusto, tocaron ellos, ellos empezaron a abrir el evento, y luego, seguimos, siguió un, hay una radio que se llama La Calle, allá en Colombia, siguió después la chava esa de la radio, terminó como a las 12, dijo el del evento, ustedes tocan de las 12, a las, qué serán, una y media, dos de la mañana, eran las 5 de la mañana, y nosotros íbamos tocando, la gente no se iba, que en serio, ya en, amaneció y la gente tocaba, o sea, la gente estaba, y luego se acabó el evento, me dice, el vatora sí ya, vámonos, pero la gente ahí seguía, y le digo, y qué esperan, dice, pues, algo, pásalos para la foto, es que no se puede, sí se puede, tiene que poderse, sí se puede, pásalos, de veras, sí se puede, pues ya, terminamos de salir cerquita, era entre las, 7 y media, 8 de la mañana, en serio, con puras fotografías, con puras fotografías, la gente quedó bien picada entonces, bien picados, y por eso, íbamos a regresar de nuevo, pero fue cuando se atravesó, lo de la pandemia, claro, sí, 2020 va, se atravesó la pandemia, y pues, se calmó todo, ahorita ya se estabilizó, y ya nos quieren de nuevo, qué chulada, y qué bueno que, que ya en Colombia, ya eres reconocido, así, fíjate, pues, para empezar, uno no se la cree, no se la cree, y luego ya cuando vas, digo, llegabas a una cantina, y en las, no les dicen rockolas, dicen pianolas, o radiolas, y música tuya, qué chido, y allá la cerveza es diferente aquí, o sea, que allá es, que el águila, y que la poker, y que el aguardiente, y yo no tomo, y en ese entonces, te daban unos vasitos, chiquititos, no tequila, ya ves el tequilero, entonces estaban chiquitos, tenga, un aguardientico, y un aguardientico, aguardientico, y yo no tomo, pero bueno, miren, nomás por, porque estamos en Colombia, y para salud de ustedes, donde lo agarro, y me lo tomo, pues, ándale, que me empiezan a llover todos, y otro, y otro, y otro, y otro, y no, no, ya estuvo, pero por los que andaban conmigo, si tomaban, no, pues, no se cuentan, los rentaron una finca, ahí, tenían cervezas de todas, pues, se la acabaron, y se acabaron los aguardientes, como ya sé, el aguardiente sabe como anís, que no pega, y no pega el otro día, ya te imaginarás, la gruda, ay, caray, ya no lo imagino, no, no pega, no pega, nos invitaron a, a conocer pueblitos de allá, fíjate, y muy, muy bonito, que chula, ¿qué parte de Colombia fuiste? Nosotros, llegamos a Bogotá, y luego de Bogotá, nos fuimos para Guateque, Colombia, órale, o sea, como tres, cuatro horas por tierra, y viste todo ahí, todo, fíjate, el paisaje muy bonito, ¿cómo está ahí? todo verde, verde, pero verde, lo que, verde, verdísimo, con selva, cuenta, tipo, la lacandona, bien verde todo, qué bonito, ¿no? que, otro tipo de clima, y aquí, Monterrey, bien seco, y sin agua, y sin agua, y la poquita que hay, se la venden, sí, bien vendida, este, bueno, compadre, y qué más me puedes contar, este, después de, de que ya, ahorita, ya, ya se acabó la pandemia, este, bueno, estamos acabando la pandemia, eh, vas a grabar nuevamente, o. Sí, ahorita estoy grabando, mucha raza que te pide, corridos de encargo, ahorita he grabado, ¿no compones compadre? Pues ahí le hacemos la, le echamos mentiras, pues es que, para componer, ¿qué? ¿se compra de inspirar, en una vivencia? No, fíjate, mucha raza me dice, oye, que un corrido, y bueno, nomás, pásanos toda la información, y de ahí, uno se basa, claro que sí, porque, pues no vas a echar mentiras, a lo mejor, no ha matado ni una mosca, y vas a ponerle, que mató a quien, sé que tanta gente, es que Julián Garza, se la hacía, Julián Garza, componía corridos ficticios, no, pero, a lo que yo escuché también, yo también anduve un tiempo, les anduve ayudando, Luis y Julián, decía que leía las revistas, del libro vaquero, y decía la revista, y de ahí también, salen historias, parece que de ahí salió, la del viejo Pablino, a lo que yo escuché, algo así me dijeron, que de ahí había, di una revista así, pues mira, me dijo este Provencio Espinosa, Pule, Don Pule, el crudonista de Atómicos, que cuando me compuso, la de Recuerda a mi Ben, Recuerda a mi Ben, de Ramón Ayala, este, Recuerda a mi Ben, decía una novela, así como tú me comentas, una novela como de Vaquero, dice ahí, Recuerda a mi Ben, y vas a esa frase, él compuso ese voleo, es que muchas veces, vas por una parte, y te llama la atención algo, y otra vez, te lo topas por otro lado, sea el destino, algo divino, como tú dijiste, que el pajarillo, el que te cantaba en el camión, o sea, yo te digo, yo la escuchaba, no, 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 yo la voy a grabar, yo la voy a grabar, tal, y tal, fíjate, cosa adrede fue la que, habían sacado otro tema, te digo, se llamaba, no aguanto más una cumbia, y este Pepe Canales dijo, no, dijo, usted es pa' cumbias, no, Marteñitos, y la vez la escuchó, dijo, esta, dijo, esta canción, y de ahí pa' adelante, después son unos chavos de acá de McAllen, que se llaman los cuates, Rubén y Martín, grabamos uno que se llama El Cuerpo Gastado, ok, también le gustó a los de La Leyenda, y también grabaron un tema, los de La Leyenda la grabaron, estos chavos le compusieron a Traileros, también la Tabla del Uno, le compusieron a Los Recoditos, La Habitación 69, no me acuerdo con el tema, ahorita ya le he compuesto a varios grupos grandos, ahí la llevan va, este, que te iba a comentar, tu estilo de cantar, en que te inspiraste, no, pues dígate, yo empecé jugando, si, no inventabas a Lalo Mora, no, yo empecé jugando, dígate, ya ves que el, cuando no llegaba, pues yo cantaba, una vez nos tocó trabajar en, andábamos de staff en, en Torreón, y luego, pues estaba calando la banda, cuando traía La Costeña, si, La Costeña, pues empezaron a calar, y en ese entonces estaba Chito, y agarré el micrófono y me puse a cantar, y luego llega Chito, ¿estó tu cano? si, en su camioneta, en la camioneta, venía al lado del, del lado del, del pasajero, y le llega con el chofer, ¿dónde está mi compadre? no, no llega, y luego, ¿quién chingado está cantando? La mosca, yo pensé que era mi compadre, y luego ya se fue, y luego a rato llega el, el chofer, y aquí le manda al patrón, cacocas y lonches, y luego de rato, empieza con el norteño, estaba yo arriba, la vez que estaban las luces, yo estaba arriba enfocando, y para calar, pues agarré el micrófono otra vez, y se deja venir otra vez, Chito, ahora si me va mi compadre, dijo, no, es el mismo, ya está arriba, no creía que era tu voz, pensaba, y luego él me dijo, no mijo, dijo, la verdad hijo, tú te estás desperdiciando aquí, dijo, haz tu grupo, para que andas batallando, y con la costeña, a mí también, el viejito, don Ramón López, me dijo, vamos a trabajar hijo, porque en ese entonces, estaba el coyote con él, el coyote, el bocalista, sí, y luego de cuenta, pues el, fue cuando Mora se los trajo, y pues Mora cantaban, dos, tres canciones ellos, y le habían traído a Lalo Mora, y después, pues los mandaron, para Mazatlán, y pues mientras, llegaba Lalo Mora, pues yo cantaba, una, una o dos canciones, órale, o sea, para calar el equipo, sí, sí, pero no creían que tú cantabas, también, muchas veces, pensaban que era, bien, y curiosamente, también, este, el caso de, de este, ¿cómo se llama el que, el que entró con Invasores, el, Nano, Rolando, Nano, también igual, el cargador, y, traía buena voz, ¿verdad? y, básicamente, cuando Invasores, oiga, también nos invitaron, pero, yo ya traía, ya traía, el cargador, y, ya andábamos, en lo del, como con el grupo, dije, no, pues para qué, ¿en serio? ¿te habló Javier, o quién te habló? nos invitó, Javier y, y el hijo, ¿cuántos de Isaías? cuando salió Isaías, ah, ok, después, porque traía, parece que estaba Nano, estaba, Rafa Puebla, y parece que estaba El Borrado, todos ellos, el del fuerte, se traían, todos esos prospectos, estaban en la mira, para entrar, y, pues ahí, ¿cómo ves? así está, digo, así está tentadora la oferta, pero, para empezar, dije, las edades de ellos, a la edad de uno, pues como que no, y ahorita, como te digo, ya tengo, ahorita como quiera, ya como, me aventé, veintitantos años, con el cartel, ahorita cinco, como La Mosca, y allá, digo, ya, donde me he presentado, ya hemos ido a, por ahí anda mucha raza, que dice, no, cobra barato, y que cobra barato, está bien, más lo que eso, es que, ¿para qué, para qué quieres cobrar, lo que no es eso, se cobra lo justo, lo justo, que no, que los originales, no es cierto, para qué te digo, somos los originales, no somos los originales, ni tampoco ellos, son los originales, muchos dicen, no, que los originales, y que no, ellos tenían el nombre, nada más, no, pues muchos, no, que los originales, y está bueno, y está bueno, o sea, yo creo que mucha gente, arriba del escenario, es donde se demuestra, claro que sí, siempre, toda la vida, aunque, lo malo es que, aquí en México, al menos, en puntos de vista, es que, el nombre, vende bastante, si te llamas tal, vende porque vende, aunque no seas los originales músicos, oígate, como quiera, a pesar de que, yo le puse la mosca, primero le puse la mosca, y el cartel de Nuevo León, y su cartel, o la mosca, y su cartel de Nuevo León, así me conocen, donde quiera, desde que, desde hace mucho tiempo, cuando están los programas, con Jesús Soltero, claro que sí, la mosca, y el cartel de Nuevo León, ¿qué pasa si me voy a poner? ¿para qué batalla? pues sí, esto es parte de la voz, y por fuerte, los éxitos, la mayoría de los éxitos, se hicieron conmigo, por la mayoría de todos, y ahorita, gracias a Dios, los que he grabado, que ya como la mosca, también, la gente ha respondido, yo grabé, volvió a grabar otra vez, el tema del gato en la oscuridad, y la gente le gustó, tarde o temprano, y ese, ¿es la de camisas tú? sí, tarde o temprano, a los sueños, se cumple, también la grabé, norteñita, y ese es el de Llamaban Loca, también le hicimos videos, y la gente le gustó bastante, y tú no grabaste la de, y se marchó, y se marchó, no, fíjate, esa ya está, ya se está, ya se está, ya se está cocinando, también se llama, esa canción se llama, Un velero llamado Libertad, esa también, yo también le dije a mi vieja, la voy a grabar, como estaba en TikTok bien fuerte, yo digo, no, pues jala bien, para el norteño, pero, pues muchas veces, jala para una cosa, y para otra no, claro, sí, es un hecho, muchos dicen, no, jaló para TikTok, se está copiando, pero pues, no, es que muchas veces la puedes grabar, pero no pega, sí, y aparte pues sigues la moda, sigues lo que está de moda, la idea es crear tú la moda, hay canciones también, de este chavo de Chayán, también está muy buena, de Chayán, verdad, y también, hombre, si te vas más abajo, con los tríos, con los, este, con José José, hay mucho, de José José también grabamos, de Luis Miguel, de Luis Miguel grabamos la de por debajo de la mesa, y de José José grabamos la de Me Basta, Me Basta, yo la he oído con un grupo, como tropecal con teclado, nosotros grabamos norteño, Me Basta con un poco de tu amor, con lo que tengo guardado, con lo que tengo guardado, a mí no me importa, pero fue en el, además es que fue en el segundo disco, y luego, de ahí grabamos también de, de Mosedades, Mosedades si me dijiste, de Mosedades grabamos la de, tómalo déjame, si yo no te fuera fiel, y la de penas y penas, hemos grabado, te mandaban infinidad de canciones, te mandaban, 60, 70 canciones, le sacabas música a todas, y no las querían, y luego ya las escuchaban, no, que esta no, te mandaban otro, ponche de canciones, y te decían, no, estas tampoco, es que terminamos sacándole, música, madrazo de canciones, y luego ya las escuchabas, con otro grupo, y los mismos arreglos, ah, estaban jalando para otros, o sea, su grupo el cártel, si de cuentas, si pues, sacaban arreglos, te tocaba ensayar desde, que eso era, que ensayaban todos los días, todos los días, todos los días, entonces se aprovecharon de usted, y luego de cuentas, ya se las llevabas, y tenía la maña, a ver, pésame la pa' llevarla, pa' que las escuche, no, no nos gustan, pero aquí déjala pa' escucharla, y era, y era con música, no, se las apañaba, mi hermanito, y era con música todavía, lo más complicado es la música, y adaptarla, y le dije, no, y otras pa' que estás ensayando tanto, claro, de ahí viene la cosa, y también muchas veces te decía, no hay que grabar por compromiso, que porque te la dio fulanito, y muchas veces la canción no está buena, y grabar nomás por compromiso, pues como que, no, como crees, entonces tú, tú viste la época cuando Lalo Mora, era lo mejor, cuando se separa con Invaso, si, fíjate, fíjate, nosotros tuvimos, con todos mis hermanos, lo que es, mi hermano el mayor, y otro que está ahorita, está en el otro lado, todo el esplendor de Lalo Mora, anduvieron con ellos, ¿a poco si llenabas, Machín, los palenques? nada más fíjate, si se ponía, se ponía bastante bien, y luego después, como cuando, con la banda también, también pegó con la banda, que no creían que, que él pudiera con la banda, no, no, fue cuando, era en ese entonces, estaba, parece que todavía eran discos de LV, de LV todavía, con Basilio, sí, fíjate, o sea, nadie creía que con banda pudiera, pero hizo algo muy, no, fue el, fue el primer montaje de la banda, aquí en Montemarro, y el madrazo, me acuerdo que ibas a la Expo, con los bailes de la Expo, con Laredo, Reynosa, Saltillo, retacaba los bailes, y luego antes, se halló con Invasores, y dicen, dice él, que es el disco más vendido, y, o sea, es el más vendido, porque la gente, pues quería saber, cómo sonaba la banda, a ver cómo es, y aparte viene en playa sola, y viene, hizo éxito, hizo éxito con sus voces también, sí, es que es lo que le digo a mucha gente, le digo, aquí el chiste es, que tú sientas la canción, que la disfrutes, que muchos dicen, decía un, un director que nos dirigió hace mucho, dijo, para cantar cualquiera canta, pero hay que transmitir, que la gente disfrute, lo que tú estás haciendo, para cantar, dijo, yo también canto, dice, pero yo necesito, transmitir, que la gente, le guste lo que estás haciendo, dice, no, pues qué chiste, o sea, contar la historia como, como cuya, que sientas, que como si tú, te estuvieras viviendo lo mismo, dice, que lo sintieras tú, dice, hasta se siente aquí en la piel, dice, muchas veces canta, ah sí, cantan afinados y ya, pero no, canta y canto, pues sí, pero pues no, no es por ahí, me acuerdo, cuando grabamos el primer disco, la primera canción, y la me dice, ya, escúchala, y lo que pasó, no transmite, te dijeron a ti, me dice, no, estás cantando, soy bonito y todo, pero no, cántalo otra vez, pero disfrútala, ah pues ya, así, me dice el señor, disfrútala, siéntela, no te fuerzas mucho, no, 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 dice, tú, porque de aquí, es lo que va a vender, dice, aquí es lo que se va a vender, de aquí es lo que va a transmitir, de aquí es lo que va para la radio, es lo que va para la tele, y es lo que la gente va a escuchar, disfrútalo, sientelo, para que la gente, nomás donde escuche, el acordeón, voltee, me gusta, y deja tú, queda para siempre, la canción inmortalizada, si tú sacaste la voz con madre, en ese momento, se queda guardado para siempre, así, fíjate, cuando el tema, es el, volvamos al tema del pajarillo, hay mucha raza que dice, no, es que este chavo, me ha tocado que, hay un chavo que me corta el pelo, y me dice que, no, fíjate, yo me he aventado rounds aquí, con los que vienen, que porque hablan, que dicen que, que ya no saliste de lo mismo, que el pajarillo, y que el pajarillo, le dije, es como si le dijeras a invasores, la casa nueva, no, ya no la cantes, porque a él ya le fastidió, no, no, como crees, o le dijeras a Ramón, allá, ya no cantes, el piquito de oro, o la, casas de madero, de los amargos, por ejemplo, porque, porque a él le fastidió, o a Chalino, las nieves de enero, no, es imposible, tú eres la voz de esa canción, al contrario, pero muchas veces, hay raza, que no te quiere, o sea, mala leche, pero, digo, mientras hablen de uno, es ganancia, es ganancia, porque sean haters, o sean, que te apoyen, ambos te dejan ganancias, si, como quiera, te dan publicidad, como quiera, ya te están escuchando, si, o sea, igual también a uno, también le han tirado, el de la bravata, y, es bueno también, porque hablan de ti, mientras hablen, ya es ganancia, si, y es publicidad para uno, y yo le creo que mucha gente, están hablando de uno, y a veces, en las páginas, te ponen, quinche peladito, este, 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 y luego lo checas, y es otro músico, entre músicos, somos los peores, dicen que no hay peor enemigo, que un músico, que otro músico, digo, digo, chingado, digo, para todo sale el sol, lo más que muchas veces, unos, la envidias, cabrón, esa envidia, es lo que no deja de crecer, aquí en Monterrey, a los niños, no, oye, dale, no hay pedo, y tabrón, no hay bronca, pero pues muchos, ven que a uno le va bien, porque a él, y a mí no, fíjate que yo te invité a ti, compadre, porque, te lo digo, yo soy músico, y siempre que me piden el pajarillo, en los eventos, es la mosca, me imagino tu, tu, tu voz, cuando la canto, digo, tengo que invitar a este cuate, que siempre, fíjate, esa también parece que la grabaron, los, los Vega, los Vega, sí, pero no pego tanto con ellos, parece que, no me acuerdo si le grabó, habían dicho que le había grabado a Sergio Vega, pero no, parece que fue Cornelio, y con nosotros se escuchó bastante más, fíjate, hay un chavo de allá de, de Chiapas, yo la grabé aquí, la volví a grabar para mandarla para Colombia esa, y lo vino el chavo ese, oye, ¿cómo ves si hacemos un dueto? y la grabamos, vino y, él pagó todo, de cuentas, para hacer el video, vino desde, se trajo raza de allá de Chiapas, para hacer el video hasta acá, y ahorita con unos chavos de Colombia, los grandes del norte, también se grabó el mismo tema, lo pueden checar en YouTube, ahí viene, grabé, con quien más, con toda la raza que he grabado, puro Beto, puro Beto, está bien, es seguir vigente, es seguir vigente, y abrirte a nuevos talentos, y que tu confidencia, cuando me dijo, mira hijo, dijo, yo te voy a regalar, un disco completo, dijo, yo te lo voy a dirigir, no, por qué chulada, confidencia, ya no, un señorón, sí, cuando yo la primera vez, ¿cuánto me cojo el nada, oiga, nada, no, sí señor, yo cuando fui a su casa, no, un recibimiento, no, pero ahí tiene el estudio, atrás de su casa, sí, y pásale para acá, mi hijo, ya en estos días, el disco ya está por salir, qué chulado, ahorita nomás, lo que me estaba diciendo, que era una chance que yo tuviera, ir a Macalian, para tomarnos la foto, ¿cómo no? ya tomándonos la foto, así ya, José Fidencio, es una persona muy, muy sencilla, y muy agradecida, este, y también con él, muy agradecido, porque él me dio la oportunidad, de entrevistarlo, y sacarle, buena información, de su trayectoria, de él, y usted es un desunito, ahorita, Oscar Ayala, Oscar Ayala, muy bueno, este, también igual, trae la misma esencia, de su abuelo, y también de su tío abuelo, de Ramón, y pues van para grande, esperamos que, que sigan así, y ahorita, dígate, hay que, vienen saliendo nuevos, nuevos géneros, hay mucho junior ahorita, ¿no crees? mucho junior, que los hijos de junior, que los hijos de junior, que junior, y yo digo, bueno está bien, pero tienen la sombra del abuelo, y está bien cabrón, es lo que, a mí me han hablado empresarios, y me dicen, oye, tal grupo, le digo, sí, sí lo conozco, ¿me podrás conseguir su número? y luego ya se lo paso, y luego, ¿cuánto cobra? le dije, no, pues estos andan caritos, le dije, pues el nombre, pues claro, no, no pasa nada, lo pagamos, oye güey, y luego tú, ¿cuánto? le dije, no, no, espérate, que cosas, es mucho, oye, espérame, le digo, dime un éxito, del grupo que quiere, no, porque este, y este, y este, le dije, no, 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 ese es éxito, de los grandes, un éxito de ellos, no, pues es que, le dije, ahora le dije, todos mis años que yo tengo, entonces no sirvieron de nada, así es, no, es que, le dije, no, y te puedo comentar que los juniors, cualquier juniors, este, pues tienen la vara bien alta, y, y son sombra de los, de los que son, porque les dejaron, haz de cuenta, les dejaron el plato, el plato servido, la cama tendida, haz de cuenta que, tienen que seguir, y aparte, vende el nombre, o sea, ponen, por ejemplo, ponen el nombre de tal, tal, en grande, y un chiquito, juniors, y eso vende, o sea, en un baile vende, a mí me ha tocado trabajar, sin exagerarte, unos 100 cadetes, un poquito, oye, también me venden mucho los cadetes, a mí me ha tocado jalar, una vez me tocó trabajar allá, en, en Florida, con unos cadetes, hoy empezamos, y que se oye, y que se oye, ya nos metimos, en lugar de bajo sexto, guitarra eléctrica, y de acordeón, acordeón de eso, de piano, o sea, creo que no eran chicanos, o sea, chicanos del estilo, o sea, me metí, un chaparrito, hombre, y luego acabaron de tocar, y en lo que estaban acomodando, le pregunto, oye, ¿de dónde son? Somos de ahí, del centro, oye, no me hechelangos todo ahí, pero ¿de dónde mero, compa? De la petaca, de gualagüices, ¿de dónde? De ahí, del centro, y luego, pero ¿de dónde, de dónde? Somos del distrito, oye, CMX, o sea, hombre, qué bañazo, es que vende, o sea, el nombre vende, y de hecho, el que entrevisté, el de Cuatro de Caballos, si lo conozcas, a Zúñiga, el acordeonista, él se llamaba antes, los nuevos cadetes, y ese nombre, era el que le ayudaba, a venderse, en Chuburrosas, nuevos cadetes, era Chuy Vega, y vendía muy bien, o sea, tenía jale, pero que dijo, no, espérame, espérame, mejor me pongo un otro nombre, ¿verdad? No quiero vivir de... El caso de vivir de la sombra, y luego muchas veces, te metes en broncas. Exactamente, dice que él no tuvo broncas, pero se cambió el nombre, y que él le dijo al empresario, eh, te voy a dar jale, pero ponte nuevos cadetes, porque vende, no, compadre, no, yo soy puerto de caballo, y no, pues no lo quería, porque querían el nombre que vende. Es que ahorita, fíjate, hay muchos... Hay también mucha ignorancia, o sea, y uno también quiere pegarle de lo de uno, y muchas veces, no, es que tú cantabas como aquel, y como aquel, pero pues ya lo quieres dejar atrás, y ya muchas veces, la misma gente no quiere que lo... Oye, no te han comentado, ¿por qué invitas al cártel de Neboleón? ¿Por qué los invitas? Porque a Eliseo le decía, oye, déjale cantar como Ramón Ayala. Y yo sí, pero sí, bueno, fíjate, ahorita que voy a Espeso, hay mucha raza en el Face que sí ponen. No, ese güey quiere cantar como el del cartel. Pero fíjate, yo, gracias a Dios, mucha gente, yo, ¿para qué me gasto? Mucha gente le pone, y le ponen muchas palabrotas, que no se nos pendejo, pero dicen, él es el que cantaba en el cartel. Claro. Dijo, él es la mosca. No, ese güey quiere cantar como la mosca, y le ponen. Dicen, no me acuerdo, él es la mosca. Él es la mosca, hombre. Y lo, ah, pues no sabía. Y ahora dice, le robó el nombre. Ah, la fregada también. Le robó el nombre, dice, hasta el hombre le quiere robar, o sea, gente que no sabe, pero nomás con tal de opinar. Así es. Y ya cuando les dicen, o sea, borran el comentario, pero pues ya les llovió de otra raza. Qué bueno que te defienden, y que la gente también se encarga de eso, de poderte apoyar a tu proyecto nuevo. Y, o sea, muchas razas, la misma gente, de como los trates, te tratan. Claro. Te portas mamón, te esbandan. No tiene ninguno, güey. Sí, sí, sí. Claro que sí, muchas veces hay unos que están friegui, 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 friegui. O sea, que nada que ver, pero quieren que revienten. Creo que dijo Eliseo que la lucha era contigo mismo, ¿no? Ya después de solista, porque tienes de sombra tu grupo anterior, ¿verdad? Y ahora tú, por tu cuenta, es pelear contra tu propia grabación anterior, ¿verdad? Pues fíjate, ahorita como quiera, te digo, las canciones que he grabado, a la gente le gusta. Las nuevas que se casan, te van a la loca y esas. Y la gente le gusta, y dice, fíjate, no perdiste el estilo. Claro. Y si yo es lo mismo. ¿Por qué? Hay niños ahí. ¿Por qué leí mucha raza? Pues es que, de ahí, yo lo que le digo a los que me ayudan, aquí vamos a comer todos. De aquí la gente nos va a decir sí o no. Por eso les digo, hay que ensayar, y que el primer jale, y que el segundo jale, y que ir mejorando. ¿Para qué? Para que la gente voltee a verte, y dice, no, tú güeyes, se salió de allá, pero le está yendo con madre acá. Sí, así es. El chiste es mejorar, ¿no? Por si vas a, para estar peor, pues no. No, tienes que luchar contra ti mismo, y mejorar tu nueva etapa de solista. Y eso ahorita, mucha gente dice, oye, ¿qué canciones? Pues ya las escucho yo, no, hasta no me gusta. Ahorita hay muchos compositores buenos, pero pues desgraciadamente no. Es apostarle a algo nuevo, ¿no? Es más complicado. Hay que buscar, puedes grabar un, o sea, dos canciones, o tres inéditas, y vete un cover. Un cover, un cover, ¿por qué? Un gancho. Porque es lo que trae mensaje. Claro. Es el gancho, porque la gente te puede oír, todas las demás. Aunque ahorita ya, ya no hay disco de como antes. No, ahorita ya es puro. Sencillos. Puro, puro internet. Grabas una canción, y súbelas a las plataformas. Una sola canción. Ahorita tengo, tío, canciones ahorita corridos, van como unos, cerquita de unos veintitantos corridos, que hemos grabado. De raza, que oye, ¿cuántos? Le digo, mira, tú ponte valor a tu corrido. Órale, lo vamos a prueba. Sí, porque muchos, quieren, y te quieren dar cualquier cosa, le digo no. Claro, claro, claro. Le digo, el estudio te cobra una feria. Te cobra una feria. Y luego quieren buen sonido, y, y, no, es que mira, que aquel me cobra. Ah, pues adelante con aquel. Hay mucha raza. ¿Cuánto valoras tú tu vida? ¿Cuánto valoras tú que valga tu corrido? Así es. Y de ahí mero, de ahí nos vamos. Ahí le echas ganas. Sí, porque nada, pues, imagínate, hay raza que te quiere dar 200, 300 dólares. Pues no. Ni lo que te cuesta el estudio. No, y, o sea, es un show, el coordenar a los músicos, el, el, las horas de estudio, y todo. No, y luego muchas veces citas a los músicos para el estudio y no llegan. No llegan. Y ya perdiste eso ahí. Así es. Pues, no hombre, mira, échame el paro, güey, no seas así, que mira, yo después nos alivianamos. No es cierto, mejor. Dime cuánto, y si me conviene bien, y si no, pues ahí nos vemos. Así es. No, te vas con Ramón, oiga, compóngame una canción y tenga 100 dólares. No, es propina eso para él. Tampoco, tampoco. No, qué chula, compadre. ¿Algo más que quieras agregar a la entrevista que se me haya pasado? No, 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 pues más eso, que se encargarles lo que traemos ahorita de promoción. La mosca y su... La mosca y el cartel de Nuevo León, las redes sociales, así me encuentras. Como la mosca y el cartel de Nuevo León, o la mosca y su cartel de Nuevo León en YouTube y todo eso. Que esperen también, y aproximadamente vienen más temas. Ahorita estamos checando a ver qué, qué es lo que más se acomoda. Ese que me dijiste es del velero, pero ya de hace rato que lo traemos. Hay un chavo también de Reynosa que quería que hicieran un suelto con él. Órale. Hay mucha raza que te sigue invitando y hay que aprovechar ahorita. Sí. Y dice, vamos a hacer un dueto. Vamos a hacer el dueto. Con todos. Agarras público de ellos y también tuyo. Así es. Esperamos el apoyo. Hoy hay unos chavos de México que se llaman Paradigma. Paradigma. Con ellos también grabé el tema de Pajarillo. Y fíjate, ahorita en México también, gracias a ellos, ya se está metiendo también bastantito para allá. Órale. Es que es un rolón. Por donde le veas. Y cosa de, todos quieren el mismo tema. Que parece un imán. A mí me gusta mucho la de Miami, me llama la de Perales. Muy bonito. Pero muchos, oye, ¿cuál? Pajarillo. Pajarillo. Pues está bueno. ¿Y lo oye, cuál? Pajarillo. Sí. ¿Y cuál grabamos? Pajarillo. El que no. Sí, sí, sí. Ustedes saben, yo estoy lo que ellos digan. Es lo que más piden, definitivamente. Y nunca falta, te digo, los eventos siempre nos las piden. Y en todas las borracheras. También. Piden el jueguito juntito, me llamas y Pajarillo. Primero Pajarillo, luego me llamas. Y pues ahí este chavo, todas las tuyas, Pajarillo, me llamas, y cómo es él, toma, déjame. La del cuerpo gastado también, mucha raza lo pide. Digo, que esa canción la grabamos nosotros, y luego después la grabó la leyenda. La leyenda la grabó después. Pero con nosotros, se te cuenta, en todo lo que es McAllen, todo lo que es el Valle de Texas, la verdad es que en una hora, oías como siete, ocho canciones de nosotros. Órale, tanto, sí. Ese impacto. ¿Y qué se siente, Leopoldo? Yo a lo mejor la primera, yo el único lugar, que sí sentí nervios, fue aquí en Monterrey. Aquí con tu gente. Fue la primera vez, nos tocó en un programa, se llamaba, con Johnny Canales. Con Johnny Canales. Y luego estaba el poder, había muchos grupos grandes. Ahí es canillo. Y luego pues, no decía nada, pues. Y a ver la clásica, entre los grupos, estos chavos no van a hacer nada, puros cover. Pues ándale, que empieza el pajarillo, y luego toda la macro cantando. Y luego volteo y les digo, ¿qué hubo? ¿Qué hubo le...? No, pero también el poder, también son covers, el poder del cover. El poder del cover, le decían. Sí, pero pues muchas veces dicen, no, que no. Ahorita ve mucho, nos les hemos puesto la muestra, que a pesar de que ellos dicen, son covers, pero a la gente le gusta. Sí, cómo no, este, o sea, es un estilo diferente, y vuelve a pegar la canción, vuelve a pegar a otra época, a otra generación. Sí, ahorita hay muchas canciones viejitas, que ahí está de Carlos y José, de El Chubasco, y les puedes grabar, o sea, cambiarles el estilo. Sí, sí puede. Más que nunca falta también muchos, no, ya la desmadrago, y que no, y luego, digo, los que te critican son músicos, y luego vas a ver, la misma que tú la cantan ellos, digo, pues entonces, ¿a qué estamos jugando? Porque la gente es la que manda, compadre, la gente es la que manda. Ahorita lo que están diciendo también es, hacerlas bulero, la que eran orteñita, hacerla un bulero, y también te va a dar. Pero muchas veces, checar, a ver si queda. Si cuadra, sí, porque yo le he dicho a mucha gente, todas las canciones, se cantan el género que tú quieras. Ya ves, la de Laurita Garza, la sacaron en cumbia. Órale. La cumbia corrido, corre cumbias. Y la sacaron en cumbia, un chavo, con tecladito. Y la sacaron como tipo la de, como cantar Río Tobar. Así. Así es del río bravo, en una hacienda escondida. Ajá, pero todo llama la atención. Se puede, se puede. Todo llama la atención. O sea, nomás mientras cuadre la música, y cuadre como va. O sea, nada, nomás las, y después la andan cantando. Pues oye, ¿para qué cabrón? Si no te gusta. Es que a nadie le gusta el cambio, hasta que ya ven que, ah, está bueno, es pedajoso. No, y la gente te lo pide. Ya ves ahorita la que traen de moda, el Huitlacoche. Huitlacoche. Y es una canción vieja. Y para empezar, no se llama Huitlacoche. Huitlacoche. Es con la cara, es Huitlacoche. no, que es Huitlacoche. Para decir, el compositor se pone, sus moños, la para. Eh, espérame. Sí, ni en cuenta con Polino Vargas, no sabían que era de Polino Vargas, y este, y salió, ¿qué onda raza? ¿Por qué Huitlacoche? Es Huitlacoche. Es un pájaro, el Huitlacoche es un elote. Sí. Un hongo. Sí, sí, sí. ¿Qué cosas, compadre? No, pues. Bueno, pues te deseo mucho suerte en tu carrera como solista. No, gracias a ti, compadre, por el espacio, y a toda la raza, de la bravata que te sigue. Sí, también te agradezco que te hayas tomado el tiempo de venir aquí al negocio, y te agradezco mucho que hayas tomado el tiempo. A la orden lo que se ofrezca, tío, aquí estamos. Ya si después más adelante que haya chanza, pues ya nos traemos a toda la raza, o si quieres ir un día que estemos ensayando y te llevas. Sin problema, me llevo el equipo. Tu equipo, ahí te conectas. Sin problema, mi estimado Mosca. Pues te agradezco mucho, compadre. Dale, estamos a la orden. Gracias por la entrevista. Gracias, no, no a ti. Ahí estamos. Ahí quedó. Pues salve bien, compadre.